Más tarde la niña se despertó por un ruido proveniente de la sala y toda curiosa bajó a la cocina a buscar un vaso de agua, pero escuchó unos chillidos, siguió el sonido y en la sala se encontró con un pollito suelto, luego asomó la cabeza y quedó horrorizada, al ver a una asquerosa criatura, un conejo calvo humanoide desaliñado, con taparrabos y heridas sangrantes, el conejo sacaba pollitos vivos de los hoyos en sus manos. La niña se cagó del miedo y en silencio corrió de regreso a su habitación, pero el conejo la descubrió y la acorraló, la niña pensó que estaba atrapada en una pesadilla, pero la realidad era aún más aterradora. El conejo se emperró y obligó a la niña a tocar sus heridas sangrantes, chillando de placer, y en ese momento le reveló que nunca había visto a un niño antes.